¡Hola, hola! Yo soy Nomi Yo soy Gonzalo Y esto es Un Mate Mexicanizado Sean todos bienvenidos a un video más Muchísimas gracias a ti por estar junto o no con nosotros Y por ser parte de esta pequeña y gran familia de Un Mate Mexicanizado Como igual no olviden que para nosotros es más que una linda tradición de los videos poderlos saludar Así que si les gustaría un saludo para un próximo video No olviden comentar en la partecita de aquí abajo Un corazoncito de cualquier color O haciéndolo saber a través de un comentario O dejarnos una sugerencia En serio que siempre son muy tomadas en cuenta Así que sin los frémbolos El día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado Un día de adiestramiento en el Heroico Colegio Militar de México Del canal de Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy la soldada Alexa Bueno Y así es como inicia un día de adiestramiento Con el equipo que representa al Heroico Colegio Militar En diversas competencias a nivel internacional Ellos participaron en el Chimalclali Y ahora nos van a representar en el Sandhorst Que se va a llevar a cabo en West Point, Estados Unidos ¡Wow! ¿Es un 90 nomás? Sí, corra Corra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ¡Oh, por Dios! Así con uniforme y todo ¿Quién sabe lo que empieza? ¡Wow! Esto es muy bueno ¡Ay, qué genial! Listo Corra, vuelta la ambulancia y regresa al pie de la torre Corra ¡Aquí está! Voy a entrenar, aprieta y espalda Sin pensarla Tengo pánico otra vez Le estoy mirando a las alturas La echamos de todos lados 10 metros para arriba Pero pues, somos militares y no payasos Así que, ya me estoy tratando Más tú, pobrecita ¿De dónde va a ser la última? No ¡Seguridad! No Si, realmente tienes que gritar Va a recargar su peso en el arnés Tiene que sentir que el arnés empieza a cargar Claro, y el de abajo, tiene que fijar la cuerda Para asegurar En caso de que te sueltes, él te frene A mí me encanta todo esto Bueno pues, mi experiencia después de esto Si te tiene miedo a las alturas, no lo hagan La verdad es que se siente padre Si lo sabes hacer, ahorita sí sentí miedo Pero pues da mucha confianza que abajo estén tus compañeros Y cualquier cosa te frenan Pero pues bueno, vamos a la siguiente actividad Así que, síganme Los buenos Su objetivo es que el cadete esté en condiciones de llevar a cabo el cruce de un curso de agua Y bueno, pues créanme que una de las cosas más difíciles que he hecho ha sido nadar uniformada Es muy difícil, las botas pesan muchísimo Y pues el uniforme también Bueno pues esta es otra de las pruebas Si ahorita el ejercicio que van a realizar los cadetes es nadar atados de pies y de manos ¿Por qué? ¡Papet! ¡Papet! O sea, como una sirena Esto no es una broma Ya estoy poniendo moradas mis manos Tienes suerte es que estoy morando No, no estoy estoy bien amarrado esto 50 metros vamos a tener que nadar Con manos y pies amarrados Y ya estoy ya ¡50 metros! Lo repito Bueno, vamos a verlo todo Y está profundo Y está profundo ¿Y qué creyeron muchachos? ¿Que yo no debo ser la que iba a estar nadando allá hasta acá? Pues obviamente no, este es un trabajo de postproducción súper bien hecho Claramente me sacaron al darse cuenta de que al metro y medio ya me había tragado más de 3 litros de agua Y pues conmigo de miedo que me la acabaran Todo está el equipo Y pues muchachos obviamente yo no sé hacer este tipo de cosas porque se necesitan demasiado tiempo de adiestramiento Cosa que ellos tienen Y pues cosa que yo no Bueno, ellos se están preparando día a día Así que merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto Ahora voy a quitarme esto porque voy a terminar con las manos engangrenadas Pero vamos a la siguiente actividad Bueno, pues este es nado de combate con armamento y equipo ¡Ay, qué fachas! Sí, porque mira cada que piso, me sale agüita Y lo sé En la parte de abajo, bueno, el agua se mete muchísimo a las botas Y más así como a mí no me avisaron que me tenía que sacar el pantalón De las botas para que no se metiera todo el agua y se quedara estancada ahí Ellos realizan las mismas actividades que todos los compañeros que estudian aquí Más aparte, un adiestramiento extra para este tipo de competencias Tipos y sus compañeros se están levantando a las 5 de la mañana para empezar a correr Ellos desde las 4 ya estaban nadando, nadando, corriendo No inventes Y dice una compañera, creo que es zapadora o artillería Vamos a preguntarle ¿Ustedes zapadora o artillería? Artillera Representan de los de artillería Aquí están los otros compañeros ¡Qué orgullo! En su siguiente ruta le corresponde cargar esto y el arma Una carrera de un hombre ¡Wow! Pero está pesado Ya vamos, te pongo tranquilo de dudas ¡No! ¡Cuánto pesado está! ¡15! ¡Ni el garbafone en mi casa! ¡Uff! ¿No se fueron a correr? ¡Corre! ¡Corre! Ok, ya me voy ¿No se fueron? ¡Adiós! ¡Ajaja! ¡Se corre conmigo! ¿Me puedo sacar los 4 litros de agua que te salen las botas? Claro más, el agua y todo ¡Van mojados! ¡Van mojados! ¡Fuera! 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 ¡Van mojados! ¡Fuera! ¡Fuera! Yo creo que esto tiene algo de función, ¿no? Como agarrarte y que no te salgan el arnés ¿Estás dando los guanados? Aquí están Gracias Estos son puentes improvisados Yo estoy improvisando un puente para llegar al otro lado Entonces Como que también me vieron con cara de que quería participar en esto Entonces ya me dijeron Ponte el arnés y ponte todo Y yo como de Ah, sí, todo lo puedo Todo lo quiero Así que estoy delgadísima, ya saben, esta dieta del brocoli Te como todo menos brocoli Bueno, entonces de pronto es que pasas como koala Te amarran Sí, te quiero Y asco, ¿verdad? Entonces Entonces Como no voy a ver el vacío He podido pensar que no voy a entrar tanto en pánico Voy a estar viendo el cielo Y cualquier cosa, si es lo último que veo Pues va a estar bonito A ver ¿Me atrepo ahí? Sí ¿Dorme? Claro, el drama es cuando no tienes arnés Que tienes que aguantar Así es No puedo más Esto no está funcionando Nos regresamos para mi casa Es por si se queda atorado y las fuerzas no lo dan Pues ahorita voy a estar gastando todas mis fuerzas ¿Ya? Ya Ya Qué pesado Lo hacen diario Lo hacen diario Lo hacen diario Bueno, pues ahorita somos anillos de las pruebas De la pista del combatiente Aquí están los cadetes que van a subir Estas son parte de las prácticas que realizan todos los días Ahora una guiñadita de ojo Después de esa bajada tan profesional para sus fans Miren la mujer tan ilusión cámara linda Qué barbaridad Bueno, pues este fue un día de entrenamiento Con los cadetes del heroico colegio militar Ellos, por ejemplo, ahorita se están ahí estando Se están preparando para la competencia Que se va a llevar a cabo en West Point En Estados Unidos Así que pues les deseamos la mayor de las suertes Y bueno, para los que no se habían dado cuenta También para los que sí Ya soy ¡Guau! Aplausos ¡Guau! 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 En serio Imagínense si ellos lo tienen que hacer todos los días No me quiero imaginar la condición física que deben de tener En serio que mil respetos a estos soldados No, guau En serio que su entrenamiento debe ser bastante Pesado Pero sin duda también es muy interesante El hecho a veces como de ponernos en su lugar Yo por ejemplo Yo que antes me dedicaba a la cuestión de escalada Rapel Es algo que a mí me encanta muchísimo Pero créanme que también lleva mucho tiempo Digamos De aprendizaje Tanto físico como mental Así que todo un orgullo que ellos nos sigan representando No solamente en México Sino en todas partes del mundo Así como lo pudimos ver en la tecnico competencia Que se hizo internacional México quedó en primer lugar Y esperemos que se puedan llevar otra vez el primer lugar Sin duda Es de aplaudir Y a mí me encantó Me encantó este video Sin duda mucho esfuerzo Y mucha dedicación Le ponen estos muchachos día a día Para entrenar Y para salir adelante Y para seguir creciendo día a día En todo lo que hacen Realmente es muy impresionante Y muy digno de admirar Realmente esto también me vas a acordar Cuando bueno Ya ahora ya no Hace tiempo Cuando estábamos en los scout Que basó La formación del movimiento scout A nivel mundial En la instrucción militar Pero en este caso La instrucción militar De Inglaterra Y son cosas que realmente A vos no le vas a acordar Por eso este video Me encantó al igual que Noemí Me trajo gratos recuerdos Y me pone al igual que ella Muy orgulloso De ver jóvenes Que se dediquen Y que pongan tanto el corazón Por esta hermosa y gran patria Que es México Así que bueno familia hermosa Esto ha sido todo Para el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y como siempre ya Es que es una linda tradición Cerrar con nuestros integrantes Que son A Juega con Roblox A Pedro Lobos Desde España A Miros A Carlos B. Pérez A Gustavo Trejo A Antonio Quiroz A Mevolution A Consuelo Guzmán Y Jorge Vázquez A Juan Diego García A Ple 5555 A Tacho Vázquez A nuestra querida amiga Angélica Morales A Juan Martínez A Yair Pérez Desde Ciudad de México A Charly Mitter A Julio Ayuso Desde Mérida Desde el sur de Carolina Luis Santiago A Alex Mon A Zaytapatío A Olga Álvarez Bienvenida a esta pequeña gran familia Bienvenida a esta pequeña gran familia México no hay dos Y a Yoshen Mercer Les mandamos un fuerte y grande Pero ya saben que los queremos muchísimo Si es tu problema en nuestro video Te invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia ¿Cómo tiene que ser amor? Super sencillo Solo tienen que darle un click en el botón de acá abajo Que hace suscribirse Y por favor desde que se vayan Es muy importante Que activen la campanita Para que así les pueda llegar las notificaciones Cada vez que subimos uno de nuestros videos Así que bueno Fumila Hermosa Esto ha sido todo por el video Y saben que los queremos muchísimo Y si más nos vemos para La próxima Bye ¡Suscríbete al canal!